Como cada mes de diciembre, primero, muchas gracias por recibirnos. Estamos anunciando a todos los trabajadores que vamos a comenzar con la recesión de los útiles escolares, como todos los años. A partir de este lunes, en caso de Tacuarembó, ahí en el local de Ituzangó 89, vamos a estar lunes, miércoles y viernes de 17 a 19.30. Paso a los Toros vamos a estar lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Y en San Gregorio, lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 19 horas. Ahí vamos a estar recesionando la documentación para la inscripción de los útiles escolares. Todo aquel trabajador que haya trabajado un día y tenga el aporte de los fondos sociales en el año 2023, tiene derecho a recibir este beneficio. Los hijos entre la edad de 3 años, 18 años, pueden recibirla. Para eso pensamos certificado de estudio, recibo sueldo, fotocopia de célula de la mamá, el papá y el niño. Pero para eso estamos, bueno, con tiempo, comenzando, para que no se duerma con el tema fundamentalmente del certificado de estudio. Vamos a estar a partir de lunes hasta el 22 de diciembre, nos vamos de licencia. Y a la vuelta de licencia, el lunes 15, vamos a retomar nuevamente las inscripciones hasta fines de enero, que ahí termina la recesión de documentación. Así que le decimos a todos los compañeros, a toda la familia de la construcción, bueno, que no se duerman y que a partir de lunes estamos esperando para empezar a incluir para los útiles escolares de los gurises. Luis, estamos hablando de una mochila con variedad de útiles y hasta en algunos años se entregó hasta la tabla de dibujo. Sí, sí, como todos los años va a ser la misma mochila, con los mismos útiles escolares, con la tabla de dibujo, con las botas de goma, con la capa lluvia, con las túnicas, con las calculadoras científicas de los gurises del liceo. Bueno, va a tener de todo, así que bueno, yo creo que es un beneficio bueno, principalmente aquel que por razón u otra nos está laburando hoy. Así que bueno, bienvenida esa ayuda, así que lo esperamos a partir de lunes. En el interior, Luis, que ya se ha entregado en otras localidades, ¿con va a continuar así o solamente aquí en la capital departamental? No, no, es en todo el país, para todos los trabajadores del país que... Te consulto sobre la entrega presencial y también en algunos años también anotaron, por ejemplo, en Cortina, en Ancina... Sí, nosotros todavía no definimos eso, siempre lo hacemos en el mes de enero, pienso que no va a ser un problema que salgamos, también definamos después en el mes de enero salir un día a Cortina, Ancina, como lo hemos hecho, no va a ser un problema, según la demanda de los trabajadores que nos empiezan a llamar y a pedirnos, no va a ser un problema, pero más bien va a ser para allá, para el retorno de la licencia, esa actividad. Así que bueno, desde ya, muchas gracias por estar y bueno, nos vamos a estar reencontrando de vuelta y saludar a todos. Si no nos vemos, felices fiestas y bueno, nos estamos reencontrando a la vuelta.